Ehh, reímedo de regreso a la Recibifanía, platíqueme este regreso. Reímedo que ya fue un año que es la última vez que uno esta mañana, pero bonito cuando Por salud, bendecido y muy buen riqueza. Hoy vemos una indumentaria especial, Manu, era que al perro del mar le dijo al perro de su opción. Claro que sí, en el radio, con este proyecto en mente, se prestó el momento porque su gran hermano le pasó las botas que le trajo. Me parece que las hicieron a mi vida. Siempre quedaron a puro fregazo y se prestó la oportunidad de poder hacer este homenaje tan bonito para el homogélico del perro. Sientes ese poder, esa emoción extra de poder representar a una gran vivienda. Vemos un físico muy diferente de Rey Misterio y unas imágenes que dieron vuelta por toda la parte de las redes sociales. Sí, no sé, tener tiempo otra vez a dedicarle más tiempo a mí, a ver que él es el objetivo principal. Lo único que va a hacer es alargar un poco más el radio. Ese es el objetivo principal. Poder pertenecer en este entorno de la venta más que se puede. Claro, es que es cierto. Nos vemos a Rey una vez más antes de que acabe el año en México. Por supuesto, sí. Por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.